Que yo me acuerdo, la recuerdo, a Juliana no estaba en la mesa, pero avanzando con cara como diciendo ¡Basta, Mierda! ¡Basta! Mirá, me quedó la imagen grabada en serio, les digo. Era todo. Cómo hablaba, cómo miraba, que no frunza el seño, de todo. Me iba con una lista de temas a resolver, ¿no? A hacer una lista. No, yo te voy a dar una recomendación. Otra más. Usa corbata que te queda mejor. Porque aquí estás medio flojeli. Pero es verdad que le queda muy bien la corbata. Yo coincido. La corbata, me llamaron diez amigas mías hoy. Entre ellas, Susana Reta, una querida amiga mía, me dice Chiquita, decíle que usé corbata que le queda mejor. Te vieron ayer con las presidentas que estabas con... A las mujeres les gusta. ¿Vos sabés qué? Que en la Argentina las mujeres también seguían por la seducción, ¿eh? Para votar y demás. Son fisiqueras, la Argentina es fisiquera.